Hola gente, hemos regresado y estamos otra vez en GTA Online Y bueno, este día les traigo un trucazo, un trucazo de desafíos Y bueno, lo que van a querer hacer es irse a Opciones, irse a Online e irse a Playlist a Desafíos Les van a aparecer unos desafíos de 250 mil dólares, así como el que yo hice hace un rato No se preocupen si no les aparecen los desafíos, relativamente está un cambio de cada 30 minutos en lo que aparece cada desafío Están desde los 250 mil hasta 200 mil dólares por cada desafío Claro, constatar que cada desafío requiere de tener el dinero en sus bolsillos Eso depende de que tú tengas, si entras hay un desafío, 200 mil, no 200 mil para poder entrar a ese desafío Una vez tú ganes, ganarás el doble de lo que tú invertiste Así que yo les dejo este grandioso video y las 5 vueltas que hice yo en mi carrera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.